Un paso doble tengo que hablar y que cantarte Unas letrillas que sigan este compás Desde aquel día calle que me enamoraste No había manera de dar un paso pa' atrás Recién llegado del futuro se presenta este androide Mi nombre es Arturo y sufro de morroides Presta atención señores, se presenta el futuro a mí Y es que en el 3013 así se llamará Cami Soy un futuro habitano y buen carnavalero Y pa' demostrarlo vengo con mi traje de picolero Un androide y una máquina con figura de macho Aunque mi aspecto indique que soy un mamarraso Ya no existen terratenientes que explotaban a manchalba Pero aunque no lo crea la gente Aún vive la duquesa de Alba En el 2800 habrá la guerra nuclear Y a pesar de sus efectos la fuerza sobrevivirá Y la magoñera me cae loco Ya no existen los humanoides La raza humana se acabó Ahora somos androides Oe, nos va a tirar esto La monarquía se arruinó Los borbones cayeron Fue tanta su avaricia que se robaron entre ellos Tampoco existe el dinero El trueque es lo que funciona Le dieron por culo al euro A la merke Y al mercadona Allí están guardados Los gracios cerebros del pasado Pero después de la tardesa Hace tiempo nos ha tirado La iglesia en el tiempo avanza Y ahora estamos deslizados Con el móvil me han dado un whatsapp Eja, ya está todo confesado También la pepa de nombre Hace tiempo que cambió Pero uno más modernito Ahí no va Me han puesto la constitución Desde 2013 vengo yo ¿Y cómo? A través del tiempo Ni que allá fue sin suya Sin problemas, no aparcamiento Y es que en el futuro Los cosos incluso pueden hasta volar Yo el mío lo he dejado aparcado En lo alto, la catedral Algunos bancos de agua Para mi gracia Que no son Aunque yo siempre le he hecho del mismo Pero los hay que le echar claro Otro banco de electricidad Que es más barata y sana Pero al final el pulazo Te lo pegas a mi gana Es mi milenio muy raro Que no tengas dos o tres robos Pero yo solo tengo uno Y porque estaba en ocasión Te lavan Te plazan Te frigan Son la más de apañado Para todo Y como tú lo viste allá Y no te hacen hasta la moja Me robamos blando Y a veces se le va a la hora El otro día lo vi llorando Mientras picaba cebolla Que flojo el hijo de puta Le encantan las tardes Porque él siempre la disfruta Pesando la cabeza Yo prometo que no he visto En el futuro de acontenar acontecimientos Que te juro que son verdad Niña Yo sé de la lotería Los números que saldrán Mira bien Que te lo digo yo otra Que el gordo Te va a tocar El concepto de familia Ya no existe como tal Pero sigue una putada Es el alumno en la vida La policía fue a peor Ya no entran en la facultad Ahora pegan los palos A los niños en preescolar El cine sí evolucionó Aunque no siempre cameo Ya que hace poco se estrenó Terminé el tour 42 La televisión es diferente Hay muchos nuevos canales Pero pa' dormirse la gente Molen Los documentales Androides por el mundo Es lo que solo ve yo Y mi parienta no se pierde El salva me robó En la televisión del temí Hay mucha diversidad Hay series para burrí Hay cosas que no cambiaron Y que por desgracia se ven Como el cádico de fútbol Que sigue estando en... Tienes que no entendí el cádico de fútbol El salva peor Porque tiene de presidente A un pariente Antonio Buñol Escalada del futuro Es algo alucinante Las agrupaciones de fútbol Son mucho más malas que antes La comparsa del futuro Tiene el nombre burradillo Por poner solo un ejemplo Encae Robolino Que no debo reconocer Que hay alguna buenísima Como la del año pasado Llamada la... Futurísima Y cuento la gastronomía Todo ha cambiado Las damas infuturistas De las que tenía tomado De cobazos con la comida Y cuando vengo en el pescado Que hoy pedí un surtidito Que ni el soco me ha tocado Antiguamente si planas Tenían los huertecitos Pero ahora es la luna Cuando vengo de un campito Yo me voy a parar el campito O todos los fines de semana Y de huerta futura A mí Tiene habiendo caravana Quiero llevarme un suma Y partir de un mil Que no sea raro Algo típico de dos mil Era hoy O un cartón del paro Todo lo ha dicho en verdad Y es que sé lo que va a pasar Ahora cuando no te pide A mí nadie Me va a confiar Por futuro Lo que os esperas Es el que acabo de contar Si tú quieres más que tarde Le tendrás que confiar Y si no quieres confiar Me muero Pues yo lo respeto Pero no sea mamma la E Y comprame un libretto Ale Ale